de la música. Hagamos de la música, un canto a la paz. Charalá Santander, se viste de fiesta, sexto festival de banda de marcha, este sábado, dos de noviembre. Nueve de la mañana, desfile de las bandas participantes, por las principales calles del municipio. Dos de la tarde, presentaciones, y hermosas coreografías, en la Plaza de Toros, José Antonio Galán, en entrada, cuatro mil pesos por persona, boletería, en la taquilla de la Plaza de Toros, un hermoso espectáculo, lleno de cultura, y talento humano, para vivirlo en familia. Invita y organiza, Colegio Nacional, José Antonio Galán de Charalá. Ven a disfrutar del sexto festival de banda de marcha, en Charalá Santander, este sábado, dos de noviembre. Hagamos de la música, un canto a la paz. Gracias. 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 Gracias.